Aplausos 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 El equipo ha seguido generoso esfuerzo, ha sido solidario, ha estado muy ordenado y hemos recuperado un poco la esencia competitiva que habíamos perdido en los dos últimos partidos más allá de que luego el resultado sea favorable. A última hora, con la desgraciada expulsión de Jordi, te quedas con uno menos, que a veces ya no es tanto la situación numérica como lo emocional. Decir, te queda poco, somos uno menos y ellos al final tienen que arriesgar. Pero el equipo se ha defendido muy bien, el portero ha estado sensacional, la ni defensiva también. En general, me gustaría destacar a todos porque han competido muy bien, han leído bien el partido y han recibido recompensa justa al esfuerzo y a la manera de jugar. Y yo creo que incluso a lo que viene siendo la competición, porque yo sigo pensando que este equipo ha merecido más de lo que ha recogido.